Viva Haití, la de los jacobinos negros, la de Tuzan Dubertour, Haití la hermana. Todo el mundo es enfocado y nos dajes de la revolución. El vídeo está en todo mundo, las dos de la revolución. El plazo de la revolución de las dos, la revolución se ejerce. Parle yo Jekalé yo, talman volé yo, fe te couse Pate yo, sadi se sapon, dipierro, chac, dipé, drog, danse petro Eje petro, escrocadrune son fe avec l'agent petro Fe pepla, pansel, avancel, son feyon, pa kita na go Drog pal mentek, pal mentek, pal lambert Drog pal bolo, trofobinisté, en en afe Drog tis sou sou, souf no chou, boujwa tigran rou Drog pas zirai, prop saté, lidel ou garou O nyal iler, ou n'bataille, rotout corruption A wilitan, bouyo we, nou pren position Chape d'état, chape d'état, l'aime gangoun pas jwe Chape d'état, chape d'état, l'aime gangoun pas jwe Non pas jwe, non pas jwe, non pas jwe L'aime gangoun pas jwe Drog poul amour, drog poul amour Si j'y voudrais nous, paye nous, nous devrais passer à l'action Drog poul amour, drog poul amour Y'a voulu sois nous, sois nous, palo te révolution Drog poul amour, drog poul amour On nous mette gren, tout nous casse chen, qu'est nous qu'en emprène Drog poul amour, drog poul amour Drog poul amour, re le a pas corruption Nous paples n'en parles en corps Etucation c'est law, a ef nous fabri c'est affon Constru l'école, université nous vend des méni La idea es que los que no llevan. Es que siempre voten para vos. Aún es nosotros mismos que los que llevan a tu vayas. Y aún va a ser el quello de eso. La Italia es que siempre va a ser el nivel de ser el águerde. ¿Para qué te hace dinero? Para que no te crez bien. Es que no te vayas, que no te vayas. Y a una tienda. Y ya tienes que irnos. Leas que te cortes. Si tienes que collar a tu. Si no te pierdas. Si prendas mi capa de tu sabves. que por un し LA Y ama Para revolucionar Para vencer Para Nadir Para transformar la vida drains Recando el amor Recando el amor Para Preservirnos L Working Podemos Pres знак Pre Rifirlos Recando el amor Recando los Nosotros QuieroSaberos Para las Это Revolucionar Recando el amor Recando el amor Para que pueda acxar Venirnos Recando el amor Recando el amor ¡Eh! ¡Pis tú andes vacías! Así que esclavaje, nuestra historia a la otra manera, es un fenómeno. Ese fenómeno que siempre existió en la humanidad. Y es un tráfico de toda la civilización desde hace tiempo. Nosotros somos uno de los primeros grupos que nos vies la libertad. Si nos nombres son primer país en el mundo. Si nos revuelves a la escuela, nos ayudan de que nos creemos de la Etat. La Etat no va a la suerte ni el que va a la suerte, La Etat no va a la respetada, que no va a la creer tantos Etats. El país no debe a la verdad, que es nuestro patrimonio. Nos haces de la la tierra, Esto debe ser gravado en la memoria Manifestación pacífica, todo el mundo conoce, es un desvuelo Un dossier Petro-Caribé a continuado a hacer un desvuelo Gracias por ver el video